Lo que viene a mi mente cuando escucho la luna es sobre todo mi juventud, la nocturnidad, la vida que llevaba cuando era joven, que vivía mucho de noche y la luna era una presencia muy importante en mi vida, una chica bastante oscura, gótica, sigo siendo, no tanto a lo mejor, así que tenía una especie de fascinación con la nocturnidad en realidad, así que para mí la luna está muy asociada a una época de mi vida donde era un poco más salvaje, creo. Y también en mi literatura, creo, yo escribía de noche, cambié de hábito, ahora escribo de día y creo que paradójicamente eso volvió a mi literatura mucho más oscura. Creo que la luna está tan presente en la literatura, en la música, en el arte en general y en la imaginación de alguna manera, porque es misteriosa, porque está asociada con, incluso con cierta metamorfosis, como si la influencia de la luna cambia las mareas, dicta lo que sucede en el cuerpo de las mujeres, te puede transformar en lobo. Tiene algo de influencia mágica en nosotros. Tiene algo de influencia mágica en nosotros. Gracias.